En San Simón de la Laguna, el edil municipal de Donato Guerra, Tomás Santiago Félix, inició con una obra de infraestructura que tiene la finalidad de motivar a los jóvenes a la práctica del deporte. Esto es una forma de ser política y una forma de estar cerca de la gente siempre, porque ese es nuestro compromiso, trabajar de muy cerca, muy en coordinación con toda la gente que en su momento nos dio el apoyo y el respaldo para poder estar al frente de esta responsabilidad. Acompañado del cabildo, el representante del gobernador en el municipio, Francisco Corona Monterrubio, el alcalde de Donatén se colocó los cimientos de esta gran obra. La cubierta que tendrán las gradas de fútbol constará de una estructura metálica que se hará posible gracias a la inversión del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal FFOM 2013, de 999.396 pesos y podrá beneficiar a poco menos de 5.000 habitantes. Y es la indicación precisa del señor presidente que se realicen obras de beneficio social en toda y cada una de las comunidades, pero sobre todo en aquellas que representen mayor beneficio social, como es la inversión en infraestructura deportiva. El edil informó la entrega de subsidios en la comunidad. Afortunadamente a través de las gestiones que ha hecho el gobierno municipal, obviamente en coordinación con el representante, el señor gobernador, ya las cosas se facilitaron, ya la entrega va a ser directamente en la comunidad y los más grandes beneficiarios serán las mujeres y hombres de aquí de la comunidad de San Segundo de la Laguna. Dijo trabajar de la mano con el Estado de México para hacerles llegar más beneficios a los donatenses, por ello pide su colaboración. Que tengamos un acercamiento permanente para poder coordinarnos, para poder tomar decisiones acertadas para beneficio de este pueblo, de esta comunidad de San Segundo. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.